Ok amigos, este, quería decirles que buen día a todos, vamos ahora directo, vamos de viaje a... ¿cómo se llama? Voy a trajomulco, casi no puedo pronunciar, porque tengo un algodoncillo en la boca, y como que me molesta al hablar, y pues... Algunas palabras no las voy a poder pronunciar, eh, para que ni se burlen. Quietos. Voy a ir, este, a visitar una familia, este, para quien quiera que lo visite o algo así, solo dígamelo, y este, ya veremos después con el tiempo, haré este tipo de cosas, y bueno, también, este, pues, mandaría saludos. Si quieren, pues, pueden dejar los comentarios en qué tipo de red social. Yo estoy aquí en el Burger King, eh, lo que pasa es que ahorita me detuvo para preguntar. Tengo una nota, ¿no? Anotada, porque se me olvida algo al preguntar ahorita. Y ahorita mismo ya me voy para la trajomulco, que ahorita, mi prima cometió un error. Vino, se regresó, no sé por qué, llegando voy a preguntarle. Así que, bueno, ahorita vamos a aprovechar donde queda la fortuna para agarrar el 619, que se lo creó verde. Y bueno, ahorita ya la acabo de marcar, pero ahorita me acerqué porque no hay luz. No hay luz. No tuve batería y pues ahorita las arremí para que no se me buscara de la fila. Ya, pues ahorita ya me voy a qué. Vamos. Vamos a la trajomulco, estoy en la casa de unos parientes que les dije. Así que, bueno, ya llegué, este, ya son como las 11 y cacho. Y, bueno, este, nomás quería decirles que, pues, es un vlog muy corto, pero algo es algo. Mañana será otro día. Así que, bueno, espero que se les hayan pasado increíble y buenas noches a todos, ¿va? Así que, bueno, por último, no olvides de ayudarme con un pulguecito arriba. Suscríbete, compártelo, siguen las redes. Un abrazito y saludote para todos los suscriptores. Nos vemos hasta el vlog de mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!